¡Hola! Estamos de Lidia todavía Es que no se ve Es que por la sombra Es que por la sombra Yo también se lo voy a Había confinado con la Lidia Es que dice que está engordando ¿Sí? Yo más sé que te miro La Lidia quiere más Y se emocionó Hija La Lidia lo que quiere Que le dé un mango Y le dijo que lo que soñé con ella Ahorita le puedo dar lo que ella quiere ¡Ah, es cierto, Banano! En camino, le cuéntanos ¡Nano! ¡Ey, hijo de los perfectos! ¡Nano! ¡Ey, mira qué chido va a quedar! ¡Ey! Esta es la volcánica ¡Sí, sí, sí! ¡Dura! Y esta es esta ñamu Esta ñamu ¿Y esta cómo se llama? Es el PBC ¿PBC? Ah, ok Hola Oye, Mónica ¡Nuevo, Fabián! ¿Por qué no le dan trabajo a mí aquí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí ¡Marvin! 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 ¿Cómo estaba aquí? ¡Marvin! 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 Todavía no puedo ¿Cuándo terminamos las clases? 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 ¿Y que no supuestamente ibas a ir a la universidad? ¡Pura! ¡Pura! ¡Malmadana, camarada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ni un tiro se le pone ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Un tiro para que... ¡No! ¡Ey! ¡Aquí se nos ha convertido! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Una mecha! ¡Toda! ¡Toda! ¡Venga! ¡Mmm! 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 Cuando me vine con lo que iba a pasar, camarada ¡Ja, ja, ja! Jajajajajajajajajajajajaja Evidivamente la monica que iba a pasar, jajajajajajaja ¡Vale! Viver de a ver a venir a la monica a ustedes Estoría yo sabes que ya habían empezado Jajajajajaja Mor стоjajajajajajajajajajajajajja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajaj Con la Yes Ath.. ¡M! Doirette a mi usted? ¿Cu Octavate que no seней a comer Pierre, jajajajajajajaja Y de que hacen supuestamente Según vos la charamusca No me digas que de aquella leche que te dan a vos Si quieres leche Yo le consigo ahorita Pero tienes que comer Hija No pero no todo La de cabra Que buena es va La que trajo ustedes son Para vender ¿Quién va a vender? ¿Quién va a comprar eso? Hijos, los que no saben Y mire la cara que hace esta Debe probar a Miki No, 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 de cabra de vaca A los fríos me dijo la leche que van a hacer Toda la boca le pone Ay, así, nanita Cuidado hijo Dale así, nanos De vaciátelo Así de vaciátelo Necesita de vaciátelo A ver, él le fue todo para adentro No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Hasta la recomiendan para la nena Hola ¿A qué hora? ¿A qué hora? Aburrido, lo dicen hola, buenas Y todo Este es pura vitamina Ah, hola, ¿puedes llamar a Mijerli? Ay, aquí anda la Mijerli Ay, de verdad ¿Quién venía a Mijerli? Atrás venía queriéndolos alcanzar Yo pensé que tenía con las clavos y... No, porque me ayudé para ayudarle a la Diana Caracasña. Y aquí va a... No, no. No, créeme que allá hacen leche de cabra de esto también. Sí. Bien ricas son. No, yo no estuve. Voy a poner para hacer más amplias entradas. De aquí va a haber entradas para un camión grande. Pero le va a devastar más ahí. Ya le devastaron creo yo. Solo el nivel este lo van a sacar creo yo. El nivel de arriba. ¡Y ahí viene! ¡El monstruo! Tiene moto arriba también. ¡Ay, quítate! ¡Ah, sí! ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Quién le dijo a la Diana? ¡Hola! ¡Quítate! Nos ha cambiado a Pululo. Nos habían prestado este para manejarme. Ajá, cabal. No lo sacan ni del parqueo. Y no estándar, ¿eh, Julio? Por eso. Ahorita sé que estamos acostumbrados a manejar el estándar. Ahorita sí porque me llevé empecé a agarrar automáticos. Están llevando en el canto, ¿eh? En el canto, ¿eh? En el canto. ¡Ja, ja, ja! Y a través, ¿tú crees? ¿Y yo por qué no traes teléfono? ¿De quién es esta gozada? ¿Por qué la ando yo? Porque yo le dije a usted que me hiciera el canto. ¿Y a qué hora, po? Cuando estaba haciendo el mando. ¿Y yo me lo metí aquí? Sí. Yo me lo metí aquí. ¿No? No. ¿No se sintió? ¿No se sintió? ¿No se sintió? ¿No se sintió? ¿Y a qué hora? Y a mí me lo metí aquí. ¿Y a mí me lo metí aquí? ¿Por qué le sentí muy bajero? ¿Por qué le sentí? ¿Y a quién es esta bajadora de ellos? Ajá. Es que por ahora, señor. No. Aquí dice Samsung. ¿Va a usar la bajera? ¿A dónde? No, güey. ¡Mire, güey! ¡Una sector de iPhone ha comprado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni le queda, güey! ¡No! ¡Es para él! ¡Ay, ay, ay! ¡Este es Mickey, güey! ¿Y esos bichitos que están haciendo esquivo? ¡Hola, Junior! ¡Hola, niños hermosos! ¡Hola! ¿Cómo están, niños hermosos? Vamos a ver qué nos dejo. ¿Están comiendo? ¡Nos dan comida! ¡Nos dan comida, chicos! ¡Nos dan comida, chicos! ¡¿Podemos pasar?! ¡¿Ah?! ¡Sí! ¿Podemos pasar? ¡Nos dan con permiso! ¡Se va a agarrar el pelo que está tomando! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Déjalo. ¿Quién no sabe, pues, déjalo ya para qué. Silvia, no tienes agua? Buenas niña Silvia Con permiso, queremos ver Que nos regalan estos bichitos Hola Junior Ah, ustedes están en el Junior Nosotros no va ¿Qué onda bichitos? Hola, estamos grabando Hola niños lindos Hola hermosura De bebés Miren, ¿y qué están comiendo ustedes? ¿Y para qué están haciendo papas? A dólares A dólares A dólares A dólares A dólares A dólares ¿Qué están pensando ustedes? Dos cobras Ah, el dólar De parejito Ah, ok Venga Esperen Ellos son la futura plaga Ah Los niños acaban de acusar a ti ¿Qué es el que usted está dando a adorar ese poquito de papas? No, a 50 Porque Pei los invitó a 14 platos A Pei 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 los invitó ¡Guau Pei! Pei El hermano de Pei le dijeron Yo El hermano de Pei le dijeron Y le dieron la grasa a don Pei Sí, ah, ok ¿Miki los invitó? Sí, yo ¿Miki o Pei? Ya ¿Miki que los invita ahorita a soda? Sí, Miki Ah, sí, sí, sí Sola, 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 sola Frescos, 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 frescos Miki, ¿cómo están los frescos, teacher? Vaya ni un trajito Para que ajuste Si no, no le va a ajustar No, porque yo no la ajusto ¿Y qué están haciendo aquí, usted? Fíjese que estamos vendiendo papas Para ver Vamos a tomar las preguntas ¿Cuál es la estafa? Estamos ¿Cuál es la fruta? ¿Cuál es la fruta? Voy a venir Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a salir ¿Cuál es la fruta? Ajá, teacher Venta de papas Hay fruta Hay fruta Hay cimo fresco Para recaudar fondo ¿Y eso para qué, teacher? Para una persona Que necesita la ayuda De nosotros Ah, o sea que es por una buena causa Es una buena causa Ah, entonces no es una estafa Porque decía yo dos coras Por eso Dije yo Oh, un dólar por eso Decía yo Adivine cuánto valía La media roba Cuánto valía Siete dólares Siete dólares La media roba Cuánto la media arriba La media roba La media ¿Cuánto es la media roba? Media roba Ajá De la roba a la mitad ¿Cuánto? No, pero yo le dije ¿Cuántas libras Es la media roba? Cuánto es la media roba ¿Cuántas libras Es la media roba? ¿Cuántas libras Es la media roba? Son 12.50 Ay, no están 12.50 12.50 12.50 Está bien Pero 12.50 Libras Ajá Se le vale Hola ¿Qué? ¿Qué? Que me dio Ah, este Ajá Está bien ¿A ratito? Vaya, este Garrapatilla es No No Garrapata agarrada entonces es para una buena causa entonces de verdad ya estuvo o sea que yo no logré nada de verdad y toda la gente que venía le decía para que era o no más vendía algunos sí sí le dijeron bueno colaboró con una buena causa y le invitó a dos coras y se había movido se trasladó de local ah ok y de qué tratan la buena causa teacher para la mamá de un junior junior y unión y unión a de anderson hay que tiene usted usted está enfermo pero eso es delicado de las peores enfermedades que podemos tener y dónde está su mamí usted y podemos pasar donde ella si podemos pasar donde manda permiso vamos vamos pues y ticher y cuánto han venido ahorita ok entonces me imagino yo que todo lo que se recolecte todavía hay para entonces sigamos comprando sigan comprando fresco tiene eso me llega a bicha cuánto dejó a parte de la cora pero pura de pura mercadería pero ya de parte suya que diga vaya aquí voy a comprar yo una cora y le voy a arreglar cinco dólares por ejemplo cuánto eso es colaborar con la causa y eso que usted hizo llama a comprar nomás voy a invitar a mata pelle a vicky con un dólar vaya vaya y con cuánto va a colaborar usted y para disfrutar vaya entonces venta loca venta loca que después buena causa un pepino un pepino y un fresquecito por favor y nada por favor dos melones dos melones tres melones dos melones me aclamaba papi chugar me aclamaba yo me lo peguería a mí no usted no de los melones y usted famosa por los melones el melón le pago dos melones y no ya le vine a comprar fresco pues y no lo pago sabiendo para que usted que bárbara jessica y ese colaborar puede usted por qué por qué ah pero siempre me ha dicho todavía pero me dijo pero me dijo que bien hecho y nada ah bueno están ahí ah bueno le dio un poquito de sal le digo pero ya colaboran para mi causa no ah para la suya jajaja es cierto jajaja es que estoy acostumbrado que para la amiga colabora ella lo que es invita es que es para la compra va a comprar un fresco y no va a dejarlo de mani vale entonces compre un fresco o mejor la llevamos ahí a ustedes cuando estemos ahí ¿eh? ¿y después de cuando es esta? no y si no no me lo manda el código y si presta por ahí una cola yo quiero una cola para fresco ¿quién me presta? de la final gracias gracias vaya Mayro la pobre ya no se ha contestado pues bien porque pasa que ah todavía no he ido al lo que le quiero todavía usted debe estar perdiendo esto no hombre usted todavía no ha ido al al western no voy al western y hay que en la cabada dice no niños ustedes miran para la calle no aprendan de la grande por favor usted no venga para allá a la lady todavía no va a la lady a la lady la hueva a la lady siempre la lady le hace barra dame dos colas de pepino y otro rato te voy a hacer la transacción le dice jajajaja dos colas deja de ofender pues deja de ofender espérate si le regalaron y todavía dice jenny dame otro bien bien fresco fresco basura aquí se pone usted en un lado gracias venda todo venda todo dice la misión le venda todo hombre pues sí que se dé la misión de vender pase ya donde todo cada uno de ellos yo la voy a seguir comprando la compañía papaya está rica nada va que así era aprovecha 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 misión es venderlo todo y acabar todo acora 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 misión venderlo todo fresco 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 estamos haciendo fila de rato va la vendedora fresco que se apure vendedora de fresco vendedora está yendo local fresco 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 por cierto no coma acora que rico está fresco está rico espérate mentira pero hijo no la dimérez no la dimérez